¡Ey! Blastoise ¡Ey! Fragan Para Fargan y Blastoise Parkour fácil, sencillo y para toda la familia Blaster, ¿de qué sabor te gustan los donus? Para enviártelos a Archena, con cariño Mi nombre real es Michael Saludos desde Barcelona Michael Knight ¿De qué sabor te gustan los donus? ¿Te gustan sabor a pene, no te gustaban? Me gustan sabor a tu cabeza, tú Deliciosos, entonces Te puedes hacer el gesto No, no lo he hecho Si quieres te lo hago ahora Hazlo ahora el gesto Ahora más adelante, más adelante te lo hago No, hazlo ahora ya No se pueden hacer gestos Todavía No se puede No se puede, tío No quiero que cojan misiles ¿Cómo has cogido los dos? Te he dicho que no quería que cogiese misiles Se me ha cruzado un coche ¿Pero qué hace este coche? ¿Qué? ¿Se te ha qué? Se me ha cruzado un coche ¿Tú me la venía por mí? ¿El tirón? Fargan Dime Por aquí no es Ya me estoy dando cuenta, ¿verdad? Que no hay ningún punto Voy a reiniciar ¿Por dónde es? Es por aquí Espera, espera, espera Mira lo que tengo Mira lo que tengo Mira lo que tengo A ver No me mates A ver ¿Qué tiene? Un coche, ¿no? ¡El marquito, tú! ¡Oh, tráelo, tráelo! Vamos a tirarlo al agua Nos subimos Y lo intentamos tirar al agua A ver si funciona Sí, sí Venga, venga Lo puedes tirar por aquí además Hombre, no Ahí no hay agua, Fargan Gracias, se te ha buggeado el carro ¿Qué dices? Sí, sí, sí ¿Cómo se me va a buggear? ¿Cómo se me ha matado? ¿Cómo se me ha matado? Con la puta lancha Con la puta lancha Acabas de quedar muy humillado Me he humillado Acabas de quedar muy, muy, muy Por los suelos, ¿eh? No, no Hiper humillado, Braster No sabía que la lancha También lanzaba No, no, ni yo tampoco Yo tampoco lo sabía Braster, no lo hagas, ¿eh? ¿Es qué? De venir a toda hostia No, 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 tranquila Ahora es la siguiente Cuando tenga ya el punto Qué rata, tú Hombre, no No subo Estoy subiendo a velocidades de ver, tío No ¿Qué te ha pasado? Que tienes que ir a toda hostia, tío Una mierda Vaya, me he pasado yo por ir lento Una mierda Vale No te voy a matar ¿Vale? Podría Podría Porque te estoy apuntando ahora mismo Y podría No te digo yo que no pueda Me has intentado matar No, para nada Te, te Sí me he intentado matar ¡Eh! Pero tenías ya el punto, Fargan Es que luego te quejas De que ¡Eh! Que no tengo el punto Es que no sé qué ¡Eh! ¡Tonto molla! ¡Vaya rata, tío! Vaya el punto, tío Hombre, no Si no para Es que se va corriendo como las ratas En vez de enfrentarse cara a cara Pero que Pero si tú me dices Ven y enfrentate Yo voy y me enfrento Va cogiendo y se va yendo, tú ¿Ratón? ¡Oh! ¡Cógelo, cógese! ¡Me cago en todo! ¡Y no le da, tío! ¡Y no le da! ¡Cógese tú! ¡Vamooos! ¡Y no le da! ¡Cógese tú, brancencito! ¡Lo has cogido con la bojita! Ya se va corriendo, tú ¡No, vamos, que va! ¡No lo tengo! ¡Vaya que tarda, tú! Tienes que ir lento ¡Jajaja! ¡Tienes que ir lento, lento, lento! ¿Qué pasa, Blaster? ¿Qué tienes que hacerlo lento? Que no lo voy a hacer lento, ¿qué pasa? Te he dicho que tienes que hacerlo lento Y no confiar en mí ¡Estoy cierto! ¡Ya lo he hecho, Blaster, viejo! ¿Y yo? ¿Qué te crees? ¡Menuda pata! ¡Ya venía a matarme tú! ¡14-10! ¡Bueno! A ver, no te quería matar, Blaster, ¿eh? Si quisiera matarte, te hubiera matado Nada, tío, solo un poco Lo tengo Es que tiene una coña, tú Tiene una coña, tú ¡Jum! ¡Braster! Este es muy fácil, este es muy fácil ¡Fargan! Blaster, Blaster, te prometo Te prometo que como no te cojas un punto Y me lo... ¡Jajajaja! ¡Si te estoy esperando! ¡Si te estoy esperando, Cachamelón! Esto es frustrante, tío Es frustrante, tío ¡Despídate, Fargan! ¡Adiós! ¡Niom! ¡No, que broma! ¡Pero se cae el solo! ¡Que no me puedo pasar esa acción! ¡Tío, tío! ¿Cómo te lo has pasado, tío? Tío, fue... Pues no, sé ¿Cómo te has pasado esto? ¡Te lo has pasado, Fargan! ¡Qué bien! ¡Niom! ¡Jajajaja! Es muy fácil, tío Sabes que no va a haber tregua Cuando te quedes pillado ¡Fargan, Fargan! Esto es muy fácil Esto es muy fácil, tío En cualquier momento Es que no te voy a decir Ni dónde, ni cuándo ¿Sabes? Cuando menos te lo esperes No te cojas misiles para mandar No, 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 no Si, está todo correcto No, no Eres muy rencoroso ¡No, no! Yo, mira No voy a decir nada No voy a decir nada ¡Qué rencoroso! ¡Qué rencoroso! ¡Madre mía! El primero El primero que me mata tú Siempre En los puntos eres tú Y eso era muy fácil Acuérdate Te he dicho Te he dicho que te acuerdes Pero estés solo Querías llegar, ¿verdad? Me pone tan nervioso, tú Querías llegar Para que... Dile la verdad Mira Te explico cómo se llega Mira, se llega así ¡Pum! 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 Y se llega ¡Toma! Ahí lo tiene Ha puesto fin a tu racha de baja Pues menos mal Porque lo llevo matando 8 veces tú ¡Sí, pues sí que sí que! ¡Madre mía tú! ¡Cómo vienen los misiles, chaval! Y no va a ser lo único Y no va a ser lo único ¡Chum! ¡Lo tengo! ¡Y lo tienes el ratón, tío! ¡Cómo puede haber persona tan rata, tío! ¿Qué intentas, braster? Nada ¿Qué intentas? No me de, ¿eh? Eso no me va a dar, tonto ¡Me cago en tonto! Míralo Míralo No me voy a dejar ni levantarme, chaval Pero es que aún así Tú vas 17 Y yo 13 ¿Sabes? Con todas las veces que te he matado Y las que te he quedado Y las que... Bueno Yo no te digo nada, Fargan Pero... El que más suerte tiene Soy yo Bueno, depende, ¿eh? Depende del momento, ¿eh? Dame la verdad ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡No me mates! Ni se te ocurra matarme Para nada ¡Hostia! Fargan, ya puedes correr ¡Ah, me he caído! ¿Por qué me has dejado tu moto encima? ¡De mierda, tío! Ya podías correr, zorrata ¡Toma! Me ha vuelto un pelito para cogerlo Un pelito, chaval ¡Un pelito! ¡Un pelito! ¡Ese pinchito! ¡De huevito! Tienes mucha suerte, tío Yo no sé cómo te lo pasas todo de golpe Porque soy bueno, tío Bajo presión, además, tío Es increíble, ¿no? Es que trabajo bien bajo presión, Fargan ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que no puedo coger mi moto! ¡Que, que! ¡Escucha, Fargan! ¡Que no puedo coger mi moto! ¡Que me ha pasado algo súper raro aquí! No, esta moto, esta moto está en la mierda Hasta luego Esa moto está en la mierda, tío Pero no, no van a hacerlo andando, ¿eh? No van a hacerlo andando ¡20-13! ¡Me vas matando tú, 20-13! A ver, eh... Yo te he dicho que... Pasarían cosas raras Pasarían, pasarían ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Ahí! ¡Comida para los peces! ¡Vamos! Comida para los peces, sí, sí Lo ha hecho, ¿eh? Comida para los peces, tío Bueno, me conformo por haberle matado una vez Ya, antes del punto ¡Ya, ya! ¡Eres un inconformista, tú! Vamos a hacer que tú puedes venir Por donde viene Ratiñal Por donde viene el braster No veo el punto, tú No veo el punto, ¿eh? Ah, hostia, vale, vale Ya lo veo No veí el punto, tralara La estoy viendo por donde vienes, tralara No veí el punto, tralara La la estoy viendo por donde vienes, tralara A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Vos me vienes? ¿Vos me vienes? ¿Vos me vienes? ¿Vos me vienes? Pírales, pírales Ahí viene, ahí viene, ahí viene Directo ¡Toma! Lo tengo Se lo ha cogido, tío Y se lo ha cogido Y cómo me dispara la gata, chaval Cómo viene a por mí, tú Iba por ti, no te voy a engañar Este vienes, te levantes de la moto, tío Pero Fargan ¡Oh! 21-13 Es que, es que luego te quejas Luego te quejas de que te mato Al lado de los puntos No has parado de matarme No has parado de matarme Y es verdad Pero claro, tú tampoco paras de matarme Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que ser yo aquí el tonto, eh Que se dejan matar Y no te... No, gracias A ver, el tonto No lo eres Quieto, 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 quieto Que esto mola Iberipacio No lo tengo Gracias, te voy a enseñar cómo se hace Porque ha sido una mierda de turbo También te lo digo, eh Lo tengo Fácil, sencillo Y para toda la familia Solo tienes que venir recto No tienes que hacer nada Ahora sí ¡No! Me he caído Al momento Falta un pelo para matarte, tú Y luego me dice, eh Tú sigue, sigue Tú sigue, sigue Estamos en paz Estamos en paz Yo te he dicho que me iba a vengar Te he dicho Te lo he avisado Te ha vengado dos veces, eh Te ha vengado dos veces Mierda Estoy jodidísimo No me he vengado dos veces No me he vengado Esta es la buena Esta era la buena La buena vengante ¿Te vas a vengar más? No, ya está Sí Mi huevo ya está Me bajo de la moto 20, 2013, tú Me he bajado de la moto, eh Me cago en su puta madre 20, 2013, Fargan ¿Tú te crees que eso es vengarse? Eso es Eso es Enseñarse Eso es Enseñarse con alguien Sí, tío Enseñarse Enseñarse no Enseñarse te enseña el profesor Cuidado Cuidado Ahí va, Braster Cuidado Por ahí va Es ese de ahí Cuidado Es ese de ahí Es ese de ahí Cuidado Está grabado Vale, lo tengo ¡Uhú! Muy bien, Braster Que tenemos juguetes aquí, Braster Ah, sí Espera, espera Bueno, hay uno Soto Está este Está este Y un señal con el dedito Está este Pero le he tirado Cuidado, cuidado Espera, espera, espera Hay que tirarlo de forma Hay que darle de forma Que rule para el otro lado, eh Yo le doy, yo le doy Pero te vas a morir No, porque le voy a dar desde este ángulo Mira Hay que darle ahí Justo Ahí, eso es Ahí, justo, justo, justo ¡Viva! Lo he pasado, eh Quizá no me comas la La pronga Es una combidita Porque me he llevado gratuita, tú Es que pasa, mira Tenemos esta aquí también ¡Braster! ¿Cuál? ¿Qué ha pasado? ¿Me has tirado tú? ¿Cómo te voy a tirar yo? Si mira Esta moto Esta moto me ha dado Me ha dado una vuelta ¿Qué dice? ¿Cómo te voy a tirar yo? Que no puedo subir No puedo Esta moto está poseída Esta moto es de la poseída Vale, vale, vale Voy, voy, voy No, dos, tres volteretas Qué lamentable Lo hemos visto todos Qué lamentable Se ha caído para abajo Pero a ver Es que qué cojones Hace la moto mierda aquí Tengo cuidado con esa moto Que me ha dado una vuelta, tú Una vuelta Me ha dado tres volteretas, tú Te lo juro No he estado tan poseída, eh No Pues te juro que a mí me ha dado una voltereta Pensaba que me habías atorpellado, tú Voy a liar la parda ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡Ponte en medio! Si es que la has tirado Si es que la has tirado, tonto Que eres tonto Me voy Perdón ¡Perdón! ¡Eh! ¡Fargan! ¡Vente, corre, corre! ¡Hostias! Bueno Genial Eso te pasa por llevar a mí Te he dicho que vinieras Corre, corre Pero que vinieras Escúchame Creo Creo Que esta de aquí Esta de aquí Roja Es la de La que si me mete un escopetazo Hace el Iron Man A ver Dale tú a esa Mira, 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 mira Mira cómo va ¡Está volando tú! Sí, sí, sí A ver Espera Espera La voy a lanzar Para el otro lado Lanzando en el centro Espera, espera 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 Me voy a poner en medio Me la paro, me la paro Espera A ver Si te va a parar con el pechito Dale Ahí va Es una, dos, tres Estupendo Pero si yo no me he puesto esta copeta Me he puesto esta La verdad que si